Diccionario. Arroba diccionario. Gránulo. En un sentido general, un gránulo, es una pequeña partícula o unidad sólida de forma generalmente redondeada o irregular, que puede ser parte de una sustancia o material más grande. Se utiliza para describir elementos que han sido fragmentados o procesados en partículas diminutas, como los gránulos de sal, azúcar, arena o ciertos productos farmacéuticos. Los gránulos pueden tener diferentes tamaños y características según su composición y el proceso que los haya formado, y a menudo se agrupan para formar un material o producto más grande. En biología, el término también puede referirse a pequeñas estructuras dentro de células, como los gránulos de almacenamiento de nutrientes o de sustancias específicas.